Y tenemos un nuevo episodio de Amphibia Y estamos hablando del episodio 12 de la tercera temporada Llamado Sasha Angel, Sea Old Town Road Y obviamente, como todos los sábados Hoy en su noticia te vamos a resumir todo lo que ha ocurrido en este episodio Así que no me queda más que decirte que traigas unas palomitas, una bebida Y que te pongas cómodo en tu sillón Pues ya vamos a iniciar este resumen Antes de comenzar este video Quiero invitar a todos ustedes a que se suscriban a este hermoso canal llamado Zonatiza Donde estamos subiendo videos a diario Y a veces incluso subimos dos videos Asimismo, recuerden pasarse por nuestra pestaña de comunidad Donde hacemos encuestas y publicaciones interesantes de series O simplemente para preguntarle su opinión acerca de algunas cosas Y ahora si sin más que añadir, comencemos El episodio inicia cuando Sasha y Ann reúnen un equipo formado por la señora Crocker Wally el tuerto, Maggie, Logo y Twaddy Para una misión que consiste en asaltar una base de los merionadores Ellos no están del lado ni de Andreas ni de la resistencia Y roban sus ministros Normalmente a estos últimos, o sea a nuestros protagonistas Mientras Sasha y Ann reúnen sus ministros Todo el equipo habla con Twaddy y su costumbre de organizar y vigilar Lo que les molesta La señora Crocker le dice que tiene que salir de su zona de confort Y ser más activo El equipo encuentra la base Pero resulta ser una trampa Ann y Sasha consiguen escapar Pero todos son capturados Así que Sasha convence a Ann para que se enfrente a ella Mientras que esperan a que el equipo salga de ahí solos Entonces tenemos que el líder de los merionadores Resulta ser Barry Que planea vender a los rebeldes a Andreas Ya que pagan un alto precio por ellos La señora Crocker lidera el equipo con una fuga Pero Twaddy se detiene frente a uno de los merionadores Que lo coge y lo lanza contra la señora Crocker Dejándola inconsciente y haciendo que todos sean capturados de nuevo Cuando el merionador destruye las pertenencias de Twaddy Este finalmente enloquece y cambia su apariencia antes de elaborar un plan de escape más efectivo Ann y Sasha mientras tanto estaban discutiendo Pues a Ann le preocupaba mucho a sus amigos Y no estaba segura si podrían escapar solos Sasha confía en su equipo y sabe que podrán escapar Y aparte porque tiene razón Pues si ellas dos van Pues es muy probable que las terminen capturando Y la resistencia no podría vivir sin ninguna de ellas dos Además Sasha también explica a Ann que los ciudadanos de Warwood son importantes para ella Y que se preocupa demasiado por todos Explicándole a Ann de que ya han pasado muchas cosas juntos mientras Ann estaba en la tierra Y que ya conoce sus habilidades Posteriormente Sasha y Ann son alertadas de una explosión Y descubren que los rebeldes han tomado la base Consiguen hacerse con todos los suministros incluida la comida y los vuelan Mientras los héroes regresan a Warwood La señora Crocker felicita a Twaddy por haber salido por fin de su zona de confort Y ahora si ser un verdadero rebelde Finalizando con Sasha diciéndole a Ann que no tiene que preocuparse por los rebeldes Pues ellos ya saben cuidarse a sí mismos Y que como una capitana o jefa de la resistencia tiene que tomar decisiones difíciles Mientras tanto los meriodadores están devastados por la pérdida de todo Incluida su comida Sin embargo Maddie ha vuelto a transformar a Barry en un pájaro Y los meriodadores se acercan hacia él Ahora vayamos con el siguiente episodio llamado Old Town Road Todo comienza con la resistencia La cual se está reuniendo para discutir qué hacer después de haber destruido las fábricas de Andreas Y haber eliminado sus bases Ann recuerda de repente que en la tierra encontró un mensaje en un jarro El cual tenía un escrito encriptado Luego de verlo descubren que deben encontrar a la madre de los Olmos Así que Spring y Polly recuerdan que los únicos Olmos que han encontrado Son Lysiel y Arnwind del paso de Gareller Así que Ann, Sasha y los Plantar se dirigen hacia ahí Solo para descubrir taladros por todas partes en el camino Se adentran en una cueva y encuentran a los Olmos de dos cabezas Al que inmediatamente exigen respuestas Los dos admiten que pudieron encontrar a la madre de los Olmos en la ciudad de Porteus Pero que fueron destarrados por sus disputas Por suerte deciden ayudar a las ranas Y es aquí cuando encuentran la ciudad y son llevados a conocer a Paricia Una anciana Olmos que se niega a llevarlos a ver a la madre de los Olmos Pues ella tiene a toda la ciudad de negación por los temblores causados por los taladros Y tiene a todos convencidos de que son simplemente temblores o terremotos que pasarán pronto Ella vuelve a destarrar al grupo Pero cuando los temblores se empeoran Se precipitan a la superficie Ann, Sasha y los Plantar intentan detener el taladro Y les dice a Lissile y Ann Wynne que esperen dentro de la cueva Ya que la luz del sol perjudica a los Olmos y les hace mucho daño Lamentablemente no consiguen apagar la máquina Lo que obliga a Lissile y Ann Wynne a precipitarse a la superficie Y a destruir el taladro ellos mismos Cayendo a través del suelo y volviendo a la ciudad Pero en el transcurso les había caído el sol Por lo que estaban muy heridos Sin embargo, a pesar de las pruebas evidentes Paricia sigue negando la realidad y acusan los héroes de inventárselo todo Sasha estaba harta de sus afirmaciones Y le grita Ya que empatiza con la situación de Lissile y Ann Wynne Ya que sabe lo que es no tener una segunda oportunidad Y la llama despota presumida Por no reconocer el heroísmo de los gemelos Al haber salvado a toda la ciudad Cuando se preparan para irse Paricia los detiene Y admite que está impresionada por como Sasha le respondió Ya que nadie le había hablado así en varios años Finalmente decide permitirles ver a la madre de los Olmos Y a regañadientas hacer entrar a Lissile y Ann Wynne con la condición de que sean supervisados Ann y Sasha se dan un golpe en la mano Y termina el episodio con un cliffhanger Pues los vemos a punto de conocer a mamá Olmos Finalizando así con el episodio del día de hoy La verdad es que este episodio fue súper importante Pues parece que los Olmos se unirán a la rebelión Y lucharán contra Andreas Obviamente no en la superficie porque les hace daño Pero sí les ayudarán por tierra Y ahora sí ¿Qué es lo que dirá mamá Olmos? ¿Será que nos contará algo sobre la magia secreta De la caja de la calamidad? Pues me encantaría saber ¿Qué les ha parecido a ustedes este episodio? ¿Qué esperas que ocurrirá en el siguiente? Y no olvides dejar tu comentario Y de suscribirte a este hermoso canal llamado Sonatiza Donde estamos subiendo videos sobre animación a diario Y de diversos temas Y por mi parte esto ha sido todo por hoy No olviden dejar sus comentarios para darles buen corazón a las mejores opiniones Y eso ha sido todo Yo he sido Dani Y nos vemos en un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!